Chupos, besos y abrazos para Hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Tati y el día de hoy como se pueden dar cuenta Estamos en la sala mis amores Y es que les preguntaba yo por... Por la parte de la comunidad les hice una encuesta En la parte de la comunidad de YouTube La pestaña de comunidad de YouTube Les hice una encuesta donde si querían ver video de compras O la estación de café y bueno Hasta donde estoy grabando este video La estación de café va ganando Así que decidí traérmelas para la cocina Para que vean la estación de café No sé cómo acomodarme para que no quedemos en contraluz Bueno mis amores, la vista es así Yo tengo este mueblecito que es exclusivo Como se pueden dar cuenta de la estación de café Bueno mis amores, pues así luce de frente la estación de café En este mueblecito lo que tengo abajo Básicamente son todos los Mason Yard frascos Y termos y tarros para café y esas cosas Como ustedes se pueden dar cuenta Mi estación de café es bastante sencilla No tengo mucho Tengo, bueno aquí tengo Esto que son el pop de color Que les dije que quería Que era en estas macetitas de el Prichos En esta otra macetita que también es del Prichos Acomodé el azúcar Acá en la parte de atrás mis amores Tengo el cuadrito del Prichos Que lo paré En Este Tablerito que lo tenía Y dije, este me va a servir para parar el cuadrito Porque como se pueden dar cuenta Pues aquí yo no puedo Acá no puedo colgar nada Esta es una ventana Aquí tengo el café Aquí tengo el té Aquí tengo leche en polvo Aquí tengo la crema En este vasito que dice café Tengo las cucharitas En este otro frasquito tengo azúcar regular O azúcar normal Este frasquito que está acá atrás Que también es del Prichos En este es donde pongo los pitillos Tenía puestos unos pitillos rosados Pero quería como que se viera un poquito más vivo Así que decidí ponerle esos rojos Y nuestra cafetera que es chiquita Porque pues aquí solamente tomamos café Javi y yo Y yo muy de vez en cuando Como si ustedes se pueden dar cuenta mis amores Absolutamente todo Excepto estos dos frascos Son del Prichos Y esta bandeja que se las voy a enseñar Esta bandeja la hice yo Cuando mi mamá se fue para Colombia Me dejó muchas cosas de manual Para hacer manualidades y esas cosas Y entre las cositas que me dejó Me dejó esta bandeja Que era una bandeja que estaba en crudo Mis amores O sea no tenía Era café Cafecita La madera cruda ¿Sí? Y Se las voy a enseñar Lo que yo hice mis amores Fue que la pinté de blanco Y mi mamá me dejó muchas de esas servilletas decorativas Y le puse la servilleta Pero le iba a echar resina Pero me dio miedo Porque yo nunca he echado resina Así que para proteger la servilleta Lo que hice fue ponerle contact Y el borde de la bandeja Lo hice con estas tiritas Con las que hice las bandejas De los Billy Wise Que les enseñé Que si no los han visto Se los dejo aquí como video sugerido Para que lo vean Y pues si quieren aprovechar las bandejitas Esto es muy fácil de hacer La verdad no tiene ninguna ciencia Y así luce nuestra estación de café La verdad pues es algo muy sencillo No es nada del otro mundo Y es una estación de café Con un bajísimo Bajísimo presupuesto Porque si ustedes se dan cuenta Absolutamente todo Como ya les mencioné Excepto los frascos Y la cafetera Y pues la bandeja Son del prichos Todo esto, todo esto Todas estas cosas son del prichitos Así que mis amores pues Espero que este video les haya gustado Que las inspire A hacer su estación de café O a tener un rinconcito Ya ven que no es necesario Mis amores gastar mucho Para tener un espacio acogedor Y pues destinado al café O al té Como yo los tengo Por ejemplo los dos Que es café y té Así que si quieren Si quieren les doy acá Un tourcito chiquito Por los... Esto es lo que yo tengo Aquí abajo Acá arriba pues tapas Y eso que no me caben Mason jars Y acá en la parte de abajo Todo lo que es como bebidas calientes Y eso es todo mis amores Espero que este video les haya gustado Y si aún me están viendo Les invito a que en los comentarios Me dejen una tacita de café Para yo saber cuáles son las muñequitas Y los muñequitos que me ven hasta el final Y poderlos saludar En mi próximo video Y sin más por el momento Espero que me haya ganado Sus deditos arriba Vamos a tomarnos un cafecito Yo les mando Un besote con todo mi amor Y nos vemos en un próximo video Bye